Las pláticas entre liberales y el que le encabeza es Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, Manuel Zelaya Rosales, y desde luego la presidenta Iris Yomara Castro Zelaya y dirigencia de Libre están reunidas desde ayer, desde ayer en horas de la tarde comenzó la reunión, desde ayer en horas de la tarde, y de lo que se está hablando ya, yo le decía que lo que decimos no es oficial hasta que ellos lo digan, porque los acuerdos se pueden caer con una parte que no acepte, con una parte que no acepte. Y de un momento a otro. Y de un momento a otro, por ejemplo, lo que se está buscando es que el conflicto se resuelva hoy, para que mañana la presidente electa, doña Yomara Castro de Zelaya, sea juramentada por un presidente del Congreso, por uno, por un presidente del Congreso, que sea legítimo, avalado por todos, por una mayoría real. ¿Se tendría que convocar a una nueva sesión? ¿A una nueva sesión? ¿Para que se juramente al presidente y así él proceda mañana? Lo que se habla es que esto no es nada oficial, pero la propuesta es ha sido, y ya no es propuesta hondureña, es propuesta Estados Unidos y organismos internacionales. Organismos internacionales, porque hasta la ONU posteó Guterres, han hecho llamados enérgicos al país para no entrar a una nueva crisis que afecte al país, que afecte a Honduras. Ellos han estado, la propuesta, repito, de los de afuera, yo no sé si usted la va a aceptar, si es de adentro, pero la propuesta es que si ninguno de los dos accede a la petición, entonces buscar la tercería. Y esa persona que están proponiendo y que la acepte el Partido Liberal es la del señor Hugo Noé Pino. Por eso siempre... Que él ya había trascendido. Por eso siempre él ha estado ahí. Al frente también. El hecho es que él es el vicepresidente número uno. Él es el vicepresidente número uno. Entonces, pero eso ya se habla que inclusive estaría, que ya habría renunciado el primero. Pero nosotros no queremos especular, porque lo que queremos es que ya salga la noticia de manera formal y oficial que trascienda, que no sea por pedazos, por pedazos. Pero lo que sí es cierto, que desde ayer tarde se comenzó todo el proceso de búsqueda a la salida de la crisis en el Poder Legislativo. Búsqueda a la salida de la crisis. ¿Quiénes eran los sacrificados? Usted ya lo sabrá. Jorge Calix y Luis Redondo. Así es. Ellos serían los sacrificados. Y repetimos, entendemos de un acuerdo que se firmó, pero también hay que comprender que se necesita solventar la crisis. Debe de llegar sin ningún cuestionamiento de crisis la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Y yo lo he dicho, está bien, usted tiene el derecho a disentir, a no opinar a favor, a estar en contra de acuerdos. Lo malo es que no lo manifestaron antes de las elecciones, sino hasta después. Pero así como se cuestionaba a los nacionalistas, que eran borregos, que solo levantaban la mano, o sea, queremos un Congreso beligerante, que la verdad los diputados tengan...